¿Quiénes participamos de la cena? Porque la imagen que tenemos es esta, Jesús sentado con sus discípulos. Todos ellos que hoy los hemos redimido en el tiempo y parece que son como todos muy buenos, pero cuando los empezás a conocer, son uno peor que el otro de los que estaban ahí. Es más, había tres tipos de crecimiento en su educación. La primera de los niños se llamaba el Betsefer, que era de los 6 a los 10 años. En esta parte les enseñaban de Génesis hasta Deuteronomio, de memoria se lo aprendían. Luego iban de los 10 a los 14 años el Bet Talmud, que es la casa del aprendizaje. En esa fase les enseñaban a los niños a memorizar todo el Antiguo Testamento. Y luego tenían que ir al Bet Midrash, que se llama Casa de la Interpretación, que era esto. Ibas ante un rabino y el rabino se presentaba delante tuyo y te hacía preguntas para saber si eras el mejor de los mejores de los mejores. Si los niños pasaban esta prueba, el rabino habría de mirarlo a los ojos y decir tú puedes hacer lo que yo puedo hacer, sígueme. Si uno de estos niños no era el mejor de lo mejor de lo mejor, el rabino le dice, eres muy bueno, pero no eres de los mejores, ve y aprende el oficio de tus padres. Cuando Pedro se encuentra con Jesús, ¿qué está haciendo? Pescando. ¿Qué era el oficio de quién? De sus padres. ¿Entienden cuando Jesús se para delante de Pedro y le dice, sígueme, y él lo único que hace es soltar absolutamente todo y seguirlo? Jesús escogió adolescentes menos preciados para cambiar el mundo. Y a mí me encanta cómo lo dibujó David Lachapel, porque yo creo que la escena del Señor se vería un poquito más así en esta época.